Y si te vuelvo a ver, seguro por Dios que me mató Y si era que me caiga un rayo, un meteorito y desaparecer ¡Hola, muchacha loca! ¡Hola, papilo! Chacha, pero tú andabas perdida, ¿vale? ¿A dónde andabas metida? Ay, pues claro, papilo, hay que perderse un ratico para que la gente envidiosa se preocupe por uno ¡Penumal que aparecite, muchacha, que te quiero hacer un juego de preguntas! Dale, pues, hoy viene con todo, preparada y lista, pregúntame lo que tú quieras Ajá, ahí te va la primera, ¿por qué los genios no pueden tener hijos? Ay, papilo, porque los genios tienen las bolas de cristal Ajá, ahí te va la segunda, ¿por qué un litro de semen cuesta más caro que un litro de sangre? Bueno, papilo, porque eso es un trabajo artesanal, 100% a mano limpia Esfera y última pregunta, muchacha loca ¿Quién fue el primero que inventó el fuego? Ay, papilo, ese es fácil, Pinocho ¿Pinocho? ¿Y quién te dijo a ti esa vaina, muchacha loca? ¿Cómo que no? Cuando él mismo se hacía el auto delicioso Vaya la vaina, no te digo yo, pues... apoye en las Israel No te digo yo, pues, a la vaina de la No me ajoe, no te digo yo, pues... Carreira no No me ajó Gracias.